A congojado, Hamid Karzai, presidente de Afganistán, enterró el 13 de julio cerca de Kandahar a su hermanastro Ahmed Wali, de 49 años, asesinado la víspera en su domicilio de esta ciudad del sur de Afganistán, de la que era el hombre fuerte. Según la policía, el asesino dirigía una guardia privada de la familia Karzai desde hace varios años. En Kandahar, la seguridad fue reforzada con un despliegue masivo del ejército y la policía, numerosos soldados estadounidenses y miembros de la Guardia Presidencial. Tras la ceremonia, fuerzas de la OTAN descubrieron e hicieron estallar de forma controlada dos bombas colocadas en un camino adyacente a la carretera que tomó el convoy del presidente Karzai. En los últimos años, el hermanastro del presidente fue acusado de corrupción y de estar implicado en tráfico de drogas.